Bueno amigos, una mañana un poco brumosa, ya he estado entrenando Tio Regnare, he tocado Morag of the Vegan, que más o menos la controlo y ahora me acordé anoche, antes de anoche, de un tema muy bonito que se llama Genie Mockline, compuesto por William Brisson y voy a empezar a volver a trabajarla. Sé los movimientos, la he tocado, si bien yo creo que nunca he hecho una interpretación a mi gusto, vamos a ver. Primera parte Mockline, compuesto por William Brisson y voy a empezar a volver a ver. Tercera parte. Bueno, esta sería la segunda, ahora empiezo la tercera. Mockline, compuesto por William Brisson y voy a empezar a volver a ver. He terminado la tercera, empezaremos la cuarta. Mockline, compuesto por William Brisson y voy a empezar a volver a ver. Y este sería el final. El final me costó mucho, mucho, porque fijaros la dificultad. Empezamos, terminamos la tercera parte. Lo hago más lento para que lo veáis y después termina. Bueno, he intentado tocarlo más lento para, si alguien lo ve, que le interese repetir los movimientos, tal, pero el tempo más o menos sería así. Más o menos así. Sinceramente, a mí me gusta tocarlo más lento, como lo he tocado quizás en la práctica que he hecho con el practice chanter. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si con la gaita mañana, pasado... Voy a seguir con Diu Regnare. He tocado hoy la primera parte, creo que he estado bien. Y mañana intentaré tocar la segunda. Y pasado tocaré la primera y la segunda juntas para no equivocarme. Bueno, felices, amigos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!